¿Qué es la reforma de la ley orgánica del Poder Judicial? ¿Qué es la reforma de la ley orgánica del Poder Judicial? En suma, lo que tratan es de hacer legal y obligatorio el consenso que hasta ahora venía realizándose por voluntad propia y conveniencia de los partidos políticos, para repartirse así los jueces ante la demora en alcanzarse este y asegurarse de que no exista un consejo en el que la mayoría no sea favorable al Gobierno o no le perjudique antes de alcanzarse ese consenso con la oposición. También, y en lo que a la oposición se refiere, puede entenderse que es en realidad un pulso a este por parte del partido del Gobierno, por las coaliciones gobernantes, ya que el partido mayoritario lo único que está haciendo es quejarse del sistema de reparto de jueces, sino de que le dan o le conceden pocos. No se queja de este conchaveo, de este pasteleo para el reparto de jueces, sino que se queja que en realidad le están dando poco. ¿Y qué hacen el resto de los partidos del arco parlamentario? Pues también es bastante bochornoso, porque lo que hace no es sino quejarse de la imagen que se está dando de la justicia, de la imagen de la falta de independencia de la justicia. Noten ustedes que no se quejan de que no exista independencia judicial, sino de la imagen que se está transmitiendo veraz de la inexistencia de la propia dependencia judicial, que es lo que hay. En realidad, sin embargo, yo lo prefiero así, prefiero la realidad descarnada, ya que la verdad es la que nos va a llevar en todo caso a la libertad, la que nos ha de llevar a la libertad, al pan pan y al vino vino. De esta manera cualquiera puede ver con noticias como esta que la sustitución por cualquiera de los miembros o de los partidos, de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, en realidad no es una renovación del órgano, sino que es una renovación meramente nominal de las personas que lo componen para seguir en el dominio del poder político de la justicia. Privados de la independencia del poder político que los escoge por origen, también los miembros del Consejo del Poder Judicial manifiestan esa voluntad de consenso al que han llegado fuera los propios partidos políticos. No es de extrañar, por tanto, que cuanto más alto es el tribunal, más directamente intervenido se encuentra por el poder político. No se pierda de vista que el Tribunal Supremo, el presidente del Tribunal Supremo, que es donde se resuelven muchas de las cuitas judiciales entre los partidos, el presidente del Supremo es el presidente del Consejo General del Poder Judicial y su elección es fruto de este cambarache de los partidos políticos. ¿Y qué dicen de todo esto, mientras tanto, las asociaciones judiciales? ¿Qué debían de velar por la independencia de jueces y magistrados? Bien, pues como para sindicatos que son de lo judicial, cada una de estas asociaciones lo que hace es ni más ni menos que arrimar el asco a su sardina, a los intereses de la clase que defienden desde la perspectiva de ideología de los respectivos partidos que se encuentran detrás de estas asociaciones judiciales. Las asociaciones directamente adictas a los partidos del régimen, como en este caso podría ser jueces por la democracia, directamente apelan al consenso, o sea que se repartan cuanto antes ya las cuotas de poder correspondientes en el Consejo para poderse a decidir y a funcionar en el seno del mismo. Y las más osadas, las que van más de independientes, por decirlo así, que se no se entienda, vienen a pedir que la elección del órgano de gobierno de la justicia exclusivamente corresponda a los jueces y los magistrados. Es decir, que los jueces elijan el gobierno de la vida judicial. El Consejo General del Poder Judicial es una institución que debe desaparecer absolutamente como lo que es, como un sínodo de la élite judicial partidista. Sus miembros, sean jueces o no, lo que son es afectos y una obediencia debida al partido que les propone y se rigen en su actuación no solo por la regla de obediencia a estos, a quien les propone, a quien les elige, sino también en cuanto a su funcionamiento ordinario, se rigen por el consenso con los de la facción rival, dejando fuera de sus decisiones al mundo jurídico que vienen supuestamente a gobernar. Por tanto, podemos decir, sin género de duda, que las siglas CGPJ, Consejo General del Poder Judicial, obedecen a cuatro mentiras. En primer lugar, no es un consejo. ¿Y por qué no es un consejo? Porque primero lo que hacen los partidos políticos es escoger al presidente del Consejo General del Poder Judicial, que, como ha dicho antes, es el del Tribunal Supremo, y una vez elegido esto, pues cubren los huecos de los vocales. Al contrario que lo que dice la Ley Orgánica del Poder Judicial, que debe elegirse al Consejo y, entre ellos, elegir al presidente de ese Consejo. No es así. Primero se elige al presidente y después se cubren las plazas de los vocales que se reparten. No es general porque en su elección no interviene el conjunto del orbe jurídico, sobre el que luego, además, vienen a gobernar y a ordenar. Y no es Poder Judicial porque, como sabemos, el judicial en realidad no es un poder político del Estado ni de la nación. Es una facultad estatal, una potestad jurisdiccional del Estado, lo que Montesquieu llamaba un poder presquenul, casi nulo. Más al contrario, para alcanzar esa independencia de la justicia, lo que es necesario es sustituir el Consejo General del Poder Judicial por un verdadero Consejo de Justicia, que es como lo llama García Treligiano, y su teoría pura de la República, que se ha elegido por todo el mundo judicial, sin excepción, no solo por jueces, evitando así el corporativismo. De ese cuerpo electoral separado, que formarían también fiscales, abogados, procuradores, secretarios judiciales, notarios, forenses, auténtica policía judicial, que tampoco existe ahora, catedráicos del derecho, saldría este presidente del Consejo de Justicia, que a modo presidencial designaría el propio órgano de gobierno de la misma. Ello, como decimos de esta manera, suple, tiene una doble función. Por un lado, garantizar la independencia del funcionamiento de la justicia, y por otro lado, y más importante, y muy importante también, neutraliza el corporativismo de un Consejo General del Poder Judicial de la justicia elegido solo y exclusivamente por jueces.